Música Por el baile de la muerte No temeré Tú vas conmigo Aunque sienta que yo no puedo seguir No temeré Tú me sostienes Con tu fuego abrazador Consumes todo mi interior Con tu fuego abrazador Consumes todo mi interior Aunque ando por el baile de la muerte No temeré Tú vas conmigo Aunque sienta que yo no puedo seguir No temeré Tú me sostienes Con tu fuego abrazador Consumes todo mi interior Con tu fuego abrazador Consumes todo mi interior No temeré No temeré Tú me sostienes Tú me abrazas Cuando en el suelo estoy Tú me levantas Tú me sostienes Tú me abrazas Cuando en el suelo estoy Tú me levantas Me sostienes Me levantas Fuerzas nuevas Tú me das Me sostienes Me levantas Fuerzas nuevas Tú me das Con tu cuerpo abrazador Consumes todo mi interior Con tu cuerpo abrazador Con tu cuerpo abrazador Tú subes todo mi interior Me sostienes Me sostienes Me levantas Fuerzas nuevas Tú me das Me sostienes Me levantas Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Tú me das Oh, Señor Oh, Señor Tú me levantas, Señor Oh, Señor Te amo, Señor Te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por levantarme Gracias por rescatarme Cuando más perdido Cuando más perdido estuve Oh, te adoramos Exaltamos tu nombre, Señor Te glorificamos Te adoramos Te adoramos, mi Rey Aun cuando pensé en hablar de ti Oh, tu palabra ardía en mi corazón Y no me hacía callar Tengo que hablar de lo que pusiste en mí No tengo que hablar Tengo que gritarte al mundo Lo que se siente es tu presencia Cuando tu poder me toques como un fuego Que gana mis huesos Gana mis huesos Gana todo en mí Oh, tú me liberaste Con tu fuego me liberaste Oh, oh, oh Con tu fuego abrazador Con su respaldo Todo en mi interior Con tu fuego Tú sabes todo en mí Me sostienes, me sostienes Me llevan Me llevan Me llevan Fuerzas nuevas Fuerzas nuevas Tú me llevan Con tu fuego abrazador Consumes todo en mí 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 Consumes todo en mí